Música Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va el curso? Ahí está el famoso Pepe. Buenas tardes. Feliz de verlos. Buenas tardes, don Aurelio. Buenas tardes. Un placer verte. Y ahí tenemos a Ramiro también, que va a ser el conferencista principal hoy, junto con Pepe. Así es, como todos los cafés, sí, Pepe también ya vino preparado. Y espero que los demás participantes también ya tengan alguna preparación sobre el tema, dado que es la segunda parte. Bueno, así que queremos, deseamos que este programa sea más rico. ¿Todavía vamos a darle los dos minutos o ya empezamos? No sé, tú me dices, Maestro. No, faltan dos minutos. Y tenemos que ser como los suizos. Sí, Orexania. Pero los suizos, suizos de verdad, porque hay suizos que... Sí, ahí en Suiza, me ocurrió que fui a hacer terapias y en el lugar en el que yo estaba, estaba esperando el sujeto, el paciente, el consultante. Y yo le decía, preocupado, porque no llegaba a la persona que me había organizado. Le dije, oye, ese paciente no se ha comunicado. ¿Por qué? Es que parece que no va a llegar. Ya falta un minuto y nada que viene. Exacto, falta un minuto. Preciso, al minuto estaba tocando la puerta. Es que ser puntual es llegar a la hora exacta, no llegar antes ni a la hora después. Don Aurelio, la primera vez que fui a Alemania a tomar la estación del tren, el tren salía a las 10 de la mañana. Y a las 9.59 yo vi que el tren se iba saliendo y me subí en el tren. Cuando voy por allá adelante me piden el tiquete y digo, no, voy a ir para tal parte. Dicen, no, no, el tren suyo venía un minuto después. Buenas tardes, querido maestro. Gloria. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Carlitos, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido hermano? Un placer. Muy bien, muy bien, gracias. Federico, que siempre aparezca. Hola a todos. Hola, Federico. Sí, me conecté recién pero no me funcionaba el micrófono, ahora sí. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Tenemos a Federico, un alemán argentino que vive en Chile. Sí, en Chile, sí. Correcto. Ahí vamos, vamos avanzando, vamos avanzando. Bueno, ahora sí ya en punto. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, Gloria, haz la apertura oficial del evento. Hola Aurelio, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hola Jania, la famosa Jania. Perú, Italia. Frontera con Eslovenia. Es un gusto estar ahí, compartir esta gran reunión con todos ustedes, Aurelio. Muchas gracias. Y la anfitriona, nada que habla. Su micrófono. Está el micrófono tapado, Gloria. Gloria, tu micro. Oh, ya, ok, listo. Queriendo tapar a otro, he tapado yo. Este, si le decimos. Ya, ahora sí empezamos. Ahora sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gloria Cocío. También es no terapeuta. Estoy en Perú. Si no, exactamente las 15 horas y cero, un minuto, estamos dando inicio a la versión de una taza de café con Aurelio Mejía, hoy 28 de mayo del 2023. Vamos a continuar el tema del café anterior, que es la homosexualidad. Nuestro fin es exponer nuestras ideas, no es obligarlos a que ustedes tienen... Disactiva audio. No. Ajá. Yo de que estás escribiendo. La afán también que tenemos que nos mueve a los anfitriones en este caso es buscar que aprendamos más para poder brindar más a nuestros consultantes, a los padres de los objetos que pudieran estar en alguna incertidumbre sobre su sexualidad. Ese es nuestro interés. Repito, no es nuestro interés cambiarles el pensamiento a ustedes, cambiar el pensamiento al paciente, cambiar el pensamiento al consultante. No lo es. Es solamente compartir, conversar y enriquecernos más. Damos la bienvenida al maestro Aurelio Mejía. Maestro Aurelio, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Para ir entrando en el tema, somos básicamente dos elementos, digo básicamente porque es algo mucho más complejo, pero lo va a reducir a dos. Mente, cuerpo. El cuerpo, como bien sabido es para mí, el que piense lo contrario que me lo demuestre. El cuerpo es un costal con huesos. Lógico, tiene unas tripitas por ahí por dentro y más cositas. Pero es algo material, es un vehículo. Es una cosa que tiene cositas en los hombres y en las mujeres no. Y la mente se ha pensado que es lo que gobierna ese cuerpo. Ojo, la mente es la que gobierna ese cuerpo, ese costal con huesos. Aurelio, ¿por qué hace énfasis en eso? Porque en algunas culturas, no en todas, se da muchísima importancia al costal con huesos, al cuerpo. Y no a los regentes de ese cuerpo que es la mente. Un filósofo se atrevió a decir. Pienso, luego existo. Pienso, luego puedo deducir que soy. Pero está primero el pienso. Yo sé que en la cultura nuestra, la occidental, se da muchísima importancia al costal con huesos. Y lo miran a uno y dicen, ah, usted tiene cositas. Usted es masculino. Pero en ningún momento me preguntaron, ¿yo qué pienso? ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué soy? Y algunos padres de familia, con razón desde el punto de vista de ellos. Aterrados porque su hijo no es lo que quisieran. Lo llevan al culto, al pastor, al cura. Vengo a que me le haga un exorcismo. A que me le saque ese chamuco, diablo o demonio que se apoderó de la sexualidad de mi hijo. No, yo quiero es un varón. O yo quiero es una mujer. Depende del caso. Yo quiero. Pero, ¿quién es el que dice yo quiero? ¿El papá o la mamá? En ningún momento le ha preguntado a la niña o al niñito que quiere. Pero, pero, también hago una salvedad. Si se pudiera cambiar la parte aparente, la anatómica, el costal con huesos, la conformación. ¿A qué edad mental yo estoy en capacidad de discernir y de tomar la decisión de mutilar ese cuerpo? Para aparentar a la sociedad que yo tengo ese cuerpo. Porque lo que yo le haga es algo por encima. Para los demás. Para mí es lo que yo siento que soy. ¿Y por qué ese tema? Porque ese tema se está tratando ahora como algo muy caliente en los colegios, en algunas sociedades. Y ya hay una sociedad que se atrevió a decir que meten a la cárcel al padre o al profesor que no permita que su niñito opere su cuerpo para quitar la cosita o para ponerle una cosita artificial de silicona. ¿Hasta dónde hemos llegado? Es cierto que el costal con huesos es una cosa, es cierto que la mente es otra, pero también es cierto que estamos en una sociedad que debe tener ciertos valores. No estoy diciendo que el ser lo uno o ser lo otro no tenga valores. Lo que pasa es que ya hemos pasado de la libertad al libertinaje. Y son dos cosas distintas. Porque esos vientos de supuesta libertad no solamente están soplando para lo sexual, están soplando para muchas cosas. Anteriormente, cuando yo era niño, en el colegio donde yo estudié, gimnasio Santa Marta de la ciudad de Santa Marta, Colombia, un gran educador samario, don Rafael Núñez, que ya había muerto hace muchísimos años, era de los pocos hombres que tienen eso que le da a las mujeres. Regla. Oiga, qué pánico me daba cuando yo llegaba por la mañana a clase de español y literatura y no había hecho la tarea. No había estudiado lo que don Rafael nos puso y lo veía con la regla. Ábrele, es que eso se ve. La don Rafael sí se veía. La tenía en la mano. Ah, ¿no hizo la tarea? Estire la mano. Cinco reglazos. Uno. Yo contaba. Y eso me dolía. Yo veía estrellitas. Y ahí donde yo le quitara la mano, me aumentaba la dosis. Pues me educó. Y yo le agradezco. El que hoy ha escrito algunos libros, le agradezco el que hoy me preocupo por el idioma, a la regla de don Rafael. Pero hoy, vaya que en un colegio, el profesor utilice la regla. No. Ya se han cambiado los papeles. Ya es el niño el que le pone quejas al papá. Me castigó el profesor. Me regañó. O no me dejó entrar. Y ya es el papá el que se va todo enojado. Y ya es el profesor el que tiene que pedir excusas y no lo expulsan del colegio. Hasta donde hemos llegado. Entonces, ahora sí, queda abierto el tema. Ya saben de que quienes ya conocen nuestra forma de llevar el programa es levantar la manita y de acuerdo al turno, se le va dando la opción. Mantener los micrófonos cerrados, por favor. Aquí tengo una compañera, una colega que a cada rato me lo abre. Solamente se abre el micrófono cuando vas a tomar la palabra. Antes de eso, evitar. Porque hay ruidos que se filtran de otro lugar. Esperanza, cierra tu micrófono, por favor. Es lo que estoy pidiendo. Creo que ellos recién están participando. Y por eso es que no conocen la dinámica del programa. En ese momento está pidiendo a Pepe Vergara la palabra. Y ahí, Pepe Vergara abre su micrófono. Gracias, Gloria. Yo soy Pepe Vergara. Soy terapeuta espiritual. Vivo en California, Estados Unidos. Y me dedico a hacer terapias espirituales. Fui alumno de Don Aurelio hace ya tres años. Y desde entonces, pues, tengo una clientela numerosa que tiene que esperar tres meses a veces para un cupo. Y yo no pude asistir al foro anterior, pero lo escuché grabado. Y voy a hacer unos comentarios porque yo noté algo diferente por primera vez en el programa. Recuerdo que la moderadora siempre hace la salvedad de que no vamos a convencer a nadie. Cada opinión se respeta. Sin embargo, cuando ella empezó a hablar, Don Aurelio enseguida, por primera vez en la vida, estriló. Y empezó a contradecirle no, 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 no. Y se volvió un té, toma y deja. Y al punto que Don Aurelio pidió ayuda. Y vino este señor de Chile, no me acuerdo. Y también se enfrascó. Duarte. Duarte, sí. Entonces yo veía que se discutía y veía que había acuerdos entre las partes, pero se discutía sin embargo. Y me parece es debido a que no hubo una forma estructurada de organizar la discusión. Al final yo vi que Ramiro dio unas ideas de lo que más obtuve fue lo que él recomendó al final, que estudiáramos un poco el asunto para poder hablar con propiedad de ciertas cosas. Me he dedicado a estudiar y por eso hoy vengo a proponerles que me escuchen un rato, a pesar de que lo que escuchen no les guste o sí les guste. Y también quiero explicar, porque la forma de solucionar un problema es poder enunciar el problema. Si no sabemos cuál es el problema, no podemos encontrar la solución. Y uno de los aspectos del método científico es dividir el problema en tantas partes como se pueda. Porque es más fácil resolver un problemita chiquito que uno grande. Entonces déjenme empezar diciéndoles lo siguiente. La Organización de Naciones Unidas ha reconocido 193 países en la Tierra. Además está el Vaticano y Palestina, que son como estados especiales. Y otro que se llama Taiwán y Kosovo. Son dos regiones. En realidad, sumando serían 197 países o estados, de los cuales hay 66 estados que penalizan la homosexualidad, penalizan con cárcel y hasta con la muerte. Entonces, eso es una cosa terrible. Les voy a explicar por qué. Y tenemos algunos en América Latina, pequeñitos, pero tenemos. La mayoría de esos países están localizados en África y en el Oriente Medio. A propósito del Oriente Medio, en ciertas partes, y esto es conversando con personas que han estado en Afganistán en la guerra. Las mujeres en Afganistán son solamente objeto para parir hijos y cocinar y estar en la casa. Cuando el hombre tiene dinero, tiene poder, él sale a divertirse con los amigos, no se divierte con mujeres, como hace mucha gente en el occidente. Ellos tienen niños, hombres, varones, que o los obligan o que son al principio gays, homosexuales, o los convierten y los llevan. De ahí, eso explica el caso que tuvo don Aurelio, donde fue una persona forzada posiblemente a hacer eso. Pero esa es la parte cultural de esa región. Entonces, le quiero poner eso en conocimiento para que vean que el mundo tiene, la tercera parte de los países o de los estados criminalizan hasta con pena de muerte, la homosexualidad. Ahora, ¿qué es la homosexualidad? Ahora, desafortunadamente o afortunadamente, Dios, los Anunnakis, los reptilianos, los pleyadianos, quienquiera que sea el que hizo la especie humana o simplemente la evolución, hizo un tipo para todos los animales igual. Creó un macho y una hembra. No voy a decir hombre y mujer porque de pronto se reacciona más. Un macho y una hembra. Y, inclusive, el macho y la hembra humano son no solamente el pipicito ni la cosita de diferencia. Son cuestiones hormonales y cuestiones de cromosomas. Además de eso, hay un hueso que es el hueso pélvico que es diferente en el hombre a la mujer porque va a permitir que se centre un bebé allí y que se expanda para que pueda nacer. O sea, que hay diferencias físicas en la forma en que fuimos creados. El problema que se presenta es, desde siempre, desde la antigüedad, hay personas, hombres, que han nacido y que han sido atraídos sexualmente por otros hombres. Es un caso de atracción sexual con otro hombre y se les ha llamado homosexuales. Hay mujeres que son atraídas por mujeres sexualmente y se les llama homosexuales. Y hay hombres que nacieron en, que nacieron hombres pero sienten que dentro de ellos vive una mujer. Y se llaman, ahora se llaman transexuales. Lo mismo que hay mujeres que nacieron en cuerpo de hombre, etc. ¿Qué han hecho esas personas desde hace miles de años? Como la norma ha sido que hay hombre y mujer, la sociedad, el medio ambiente, lo que sabemos que nos impone ideas, los ha ostracizado. Y lo que hacen esas personas es quedarse calladas y calladitas, lo que llamamos, se quedó en el clóset. Pero si recuerdan, yo tengo amigos y parientes que son gay, tengo muchos amigos que son transexuales, y a mí no me hace diferencia. Pero si ustedes, si ustedes, si ustedes, si ustedes, imagínense lo que una persona, supongamos que todos aquí son lo que llaman straight, no hay ninguno homosexual. Que lo dudo, pero de pronto, si usted es un hombre, con el cuerpo de hombre, pero está traído por otro hombre, si está de pequeñito, le dicen eso es un pecado, eso es malo. Entonces, ¿qué hace? Se queda callado y sufre. Sufre y hasta se casa para que la sociedad vea que usted es un hombre. Y esos terminan a veces suicidándose también o siendo malos padres. Entonces, lo mismo pasa con las mujeres. En un tiempo, en la antigüedad, me da media, o inclusive en la época nuestra, cuando el hijo salía rebelde, lo mandaban para el ejército. Cuando salía muy delicado, lo mandaban para la curia, para que fuera sacerdote. Aquí en California hay un seminario que se llama Camarillo, en la ciudad de Camarillo. Una vez se entrevistaron al obispo encargado de ese sitio, y él se dijo que había un 52% de seminaristas que eran gay. Y le preguntaba, ¿y usted qué va a hacer con eso? Y dice, nada, porque la iglesia no requiere que sean gay o no gay. Es decir, solamente requiere que sean célibes, que no tengan sexo. Entonces, es parte, antes también cuando las personas salían embarazadas, las hijas salían embarazadas, las mandaban al convento para que fueran monjas. Y si eran lesbianas, también iban al convento para que fueran monjas. Esa era la manera de ocultarlo antes. Pero hay un momento en que ya las personas están queriendo ser normales. Está cambiando el hecho. Ya las personas que somos mayores de 70 años, estamos siendo reemplazados por personas de 20 y pico, de 30, que están teniendo una nueva visión de las cosas. ¿Por qué esta persona se rechaza? ¿Por qué se rechaza? ¿Por qué no se rechaza? Entonces, lo que yo quiero exponerles a ustedes es, desde el punto de vista de la terapia que hacemos, a nosotros no nos importa más nada, solamente lo que hemos visto ahora. Si la persona siente que es así, como decía don Aurelio, si la persona siente que es un imaginario, entonces la atendemos como un imaginario. Pero si la persona siente que es así, aceptamos que es así. Y le voy a contar algo más. En mis terapias he encontrado por lo menos dos casos de mujeres que han tenido cáncer en el seno. Y cuando averiguamos la causa del cáncer en la terapia, es porque son gay y tienen eso oculto. Y hubo un caso en que la señora de 40 años finalmente decidió salir y vivir con una compañera, pero estaba escondiéndose del padre, porque el padre era un machazo. Entonces, ¿qué pasó en la terapia? En la terapia invité al padre a hablar y le comenté. Y el padre me decía, no caballerito, porque así hablan en la tierra de él. No es posible, ya se le va a pasar eso. Digo, no, 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 no se le va a pasar eso. Ella es así de nacimiento y usted tiene que aceptarla porque la quiere o no la quiere o no, si la quiero. Esa solución le paró el cáncer a las mujeres. Las emociones de tal manera que se acumulan de esa manera tienen cáncer, producen cáncer. Otro caso que encontré fue haciendo una terapia, encontré un espíritu obsesor a otra persona que quería cambiar su sistema de vida porque era gay y estaba oculto, quería vivir libremente. El obsesor, cuando le pregunté el nombre, me dijo que se llamaba Juana y le digo, ¿qué sexo tiene? ¿Eres hombre o mujer? Me dijo, soy hombre. Y digo, ¿cómo así? Y me dice, no, pero yo quería ser mujer. Y digo, ¿y en qué año es eso? Me dice, 1700 algo. O sea que eso viene de hace muchísimos años. Entonces le dije yo a Juana, Juana, yo te voy a llamar Juana, porque para mí tú eres Juana. Y si vivieras en el siglo XXI, sería diferente. Dime, ¿cómo muriste tú? Y dice, mi padre me golpeó y me mató a golpes, precisamente porque era transsexual. Entonces esas son injusticias que han pasado. Lo que yo quiero recomendar es que en la terapia, cada uno tiene su forma de hacer la terapia. O sea, piensen en la persona como esa persona que está dentro sufriendo ese rechazo. Personalmente, de acuerdo con mis creencias, yo creo que nos hicieron dos sexos y que el espíritu en general no tiene sexo. Eso es definido. Pero si vamos a creer que somos espíritus, tenemos que creer todo lo que habla de los espíritus. No solamente esa parte. Si nosotros somos espiritual y creemos en el espíritu, tenemos que creer todo lo que los espíritus dijeron a Kardec. Y él lo anotó en el libro. Los espíritus no tienen sexo, pero en el mundo espiritual fue donde se inventó el amor. O sea, que los espíritus, a pesar de no tener sexo, se atraen unos a otros. Muchísimo. Y eso sigue haciendo. Entonces, lo que pasa desde el punto de vista espiritual es que las personas escogemos ser hombres o mujeres cuando venimos a la tierra. También escogemos ser gays, homosexuales o transexuales. Eso lo escogemos como prueba. ¿Por qué? Porque se nota el rechazo que va a sufrir, se notan todos los males que va a haber. Entonces, esa persona quiere aprender y superar eso desde el punto de vista espiritualista. Entonces, ese es el punto. Ahora, hay un asunto que lo mencionó don Aurelio en lo último y que también mencionó Ramiro en la vez pasada. Esta es la parte que he discutido, es la parte humanística, la parte espiritual, y hay una parte política. Ahora, para mí, la manera de ayudar a estas personas es reconociéndole eso y ayudándole en terapia si quiere. Pero la terapia, ¿qué le voy a decir? No se va a convertir usted a otra cosa que no es. Es solamente entenderlo. Tengo, entre los amigos míos, tengo una persona que tiene 30 años de ser mujer. Nunca se ha hecho ninguna operación ni se ha cortado nada, pero es una mujer y la conocí como mujer. Un día, sabiendo que hago terapia, me dijo, mira, yo desde hace tiempo, yo era casado, tenía mujer e hijos, pero decidí ser mujer porque... Y dije, para mí, tú eres una mujer, lo que tú me dices que eres. Y es una de las personas que yo más creo, más honesto. Yo fui, por varios años, presidente de un sindicato muy grande aquí en Los Ángeles, de una compañía. En esa compañía había grupos, el grupo de los empleados negros de California, de los empleados hispanos, de los asiáticos, de esto y de lo otro. Sí, señora. Sí. Estaba muy interesante, pero ya usaste más de 20 minutos y hay quienes están levantando la mano. Bueno, sí. Cierra, cierra, por favor. No, yo puedo parar ya, pero entonces me deja mucho. Y si me paras, me tengo que ir del foro porque necesito concluir la idea. Por eso te digo, ya concluye, por favor. Bueno, entonces la idea es que hay una parte política que es la que yo he pedido que no se discuta. Porque la política depende de la parte en que usted nació, de la personalidad que le han creado. Si usted nació en cierta parte, usted es cristiano, usted es católico, usted es así, usted es así, usted es esto y esto y esto. Cuando la política se mete, usted va a reaccionar, que fue lo que pasó en la otra reunión, que se discutía precisamente por eso. Hay otro problema. ¿Cómo se ayuda a esta gente? La manera como los gobiernos, no los gobiernos, hay grupos formados a nivel mundial que están luchando por esto. Y lo que quieren es concientizar a las personas para que entiendan. El problema es la forma como lo están haciendo. Porque esos grupos están apoyados por otros grupos. Entre ellos hay grupos que ya fueron descubiertos en España y en México de pederastras. Que están, primero eran grupos que querían que los niños tuvieran sexo, que tuvieran libertad de hacer sexo. Esos grupos están apoyando a los movimientos para que peleen. Y por eso hasta ahí quiero hablar. No quiero hablar de eso más porque es meterse en un saco de once varas. La parte espiritual es la que debemos contemplar en este punto. No sé si Ramiro, que tiene mucha más experiencia en la parte política, quiere seguir con eso. Gracias. Gracias, Pepe. Laura, abre tu micrófono, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Gloria. Gracias a todos. Yo soy Laura Mitre, hipnoterapeuta, también alumna del maestro Aurelio Mejía. Radico en la ciudad de Los Ángeles. Nací en la ciudad de México. Bueno, primero les voy a contar un chiste. Y el chiste es de que estaban en una feria, una mujer contiene una exposición, y llega un hombre y le pregunta, él era un vaquero y le pregunta, oye, ¿qué es esto? Y tú, ¿y tú qué eres? Y ella le contesta, bueno, yo soy lesbiana. Y dice, ¿qué es una lesbiana? Y dice que me gustan las mujeres, me atraen las mujeres sexualmente, sensualmente. Y se queda el vaquero pensando, y dijo, bueno, ¿y tú qué eres? Y dice, pues yo creía que era un vaquero, pero yo creo que también soy lesbiana, porque me gustan las mujeres. Bueno, aquí es el punto con este chiste, de que a veces la mala información o la falta de conocimiento nos lleva a creer que somos o que tenemos que ser de tal o cual manera. Yo he preguntado y he manejado también mucho en mis terapias, cuando tengo la oportunidad de hablar con el superior de la persona o con los espíritus, he preguntado el origen de la homosexualidad. Y se me han dado varias respuestas, tres muy importantes, y una es que, primero que nada, el origen de todo ser, de todo espíritu, es llegar a la fuente con el creador nuevamente. Y lo que tenemos que hacer para poder llegar ahí es desprendernos de todo juicio, de todo prejuicio, de toda clase de separación. Y en este caso, a veces, cuando juzgamos a las personas que tienen cierta preferencia, sea sexual o de cualquier otro tipo, cultural, religioso y demás, estamos ya separándonos y estamos juzgando. Entonces, a algunas familias se les ha dado la oportunidad de tener a un familiar o amigo cercano homosexual para poder superar nuestros juicios y prejuicios. Esa es una. La otra explicación que me han dado es que algunas personas que han tenido experiencias de vidas alternas o lo que conocemos como vidas pasadas, han sido mayormente de energía femenina o masculina, cualquiera de los dos. Y entonces, al regresar, no están familiarizados con los sentimientos de un espíritu hacia el otro ser. Por lo tanto, son más atractivos al sexo opuesto que tenían mayormente en otras experiencias de vidas. Y la otra, bueno, ya la dije, la otra era enfocarse en los talentos únicos de la persona como ser humano, independientemente de su preferencia sexual o de cualquier otro tipo. Porque, por ejemplo, si revisamos algunas de las civilizaciones o la mayoría de las civilizaciones antiguas, se veneraba a las personas que tenían esta dualidad porque se les consideraba que estaban más cerca del creador. O sea, podían perfectamente balancear su energía masculina y femenina, independientemente del cuerpo que la otra persona con la que compartían ocupara. De hecho, en Oaxaca, México, todavía existe un festival de la Guelaguetza, donde siguen alabando a las personas que tienen tendencias homosexuales, son los más alabados y son los más celebrados. Entonces, eso nos indica o nos recuerda también que muchas de las civilizaciones antiguas tenían más balanceado y más penetrado este conocimiento del no juzgar, de aceptación y demás. Eso es todo. Muchas gracias, Laura. Jania, por favor, abre su micrófono. Ok, ahora sí. Hola, Gloria. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, bueno, en vista, bueno, yo me llamo Jania, soy del Ecuador. Bueno, una de las primeras discípulas de Aurel hace mucho tiempo. Aquí compartiendo un poco la experiencia de tantos. Condivido una parte también con lo que ha dicho Pepe, lo que ha dicho también Laura. Una de las cosas que me he dado cuenta sobre las personas que vienen a buscarnos como hipnoterapeuta son tres puntos que he analizado. Uno es el perjuicio de los padres ante el que dirán y la sociedad. Segundo es la problemática del ser del niño o adolescente o también del adulto, que de pronto hay una parte reprimida dentro de ella que tiene que soltar, liberar. Y tercero, ver también si hubo una alteración sexual. Eso quiere decir si alguien lo alteró de pequeño o hubo una alteración de esa manera, que queda prácticamente una energía que va bloqueando ese sistema, ¿no? Y bueno, y la otra que lo ponemos dentro, en nuestra parte, que es la espiritualidad, ¿no? Que muchas veces ha pasado, en mi caso, como una experiencia. Una vez tuve una experiencia de una chica que se inclinaba mucho al lesbianismo, debido a que con esa chica que se había encontrado, tenía una atracción muy grande. En el momento que fuimos a trabajar en una vida pasada, se encuentra que en esa vida no culminaron su ciclo. O sea, la persona era en esa vida un hombre y murió en un accidente y quedó eso inestado, como decir, ese gran amor quedó ahí desfasado. Entonces, es una parte que nosotros, a través de esta técnica, nos permite entender cómo funcionamos como ser, ¿verdad? Hay una parte que también la habla Pepe, que es la parte de una vida pasada sobre lo que vamos arrastrando. Es importante también ver la parte de los padres, porque una vez también me tocó una terapia, que era la madre que no aceptaba esa posición. Cuando trabajamos con el chico que no quería hacerse una terapia por nada del mundo, entonces, lógicamente, nosotros como terapeuta respetamos esa parte, le hicimos la terapia a la madre. Al momento que hicimos la terapia a la madre, sacamos todo ese tipo de dudas, todo ese tipo de juzgar, porque más miedo no era la madre hacia el hijo, porque era un excelente hijo. Era el juzgar hacia el exterior, hacia la estatua, hacia la... Entonces, cuando a la madre le he trabajado a esas, digamos, esos bloqueos, esos que dirán esos miedos, lógicamente, acepta a su hijo como es. Incluso me recuerdo que después de la terapia, de la semana que vuelvo a ver a su hijo, que no me quería ni ver, me abraza y me dice gracias. Gracias porque el ser que me interesaba, que aceptara mi situación, es mi madre. Y yo soy muy feliz con esto. Entonces, en este motivo, es verdad, es muy complejo trabajarlo, pero es muy bonito entenderlo. Y es más, entender al espíritu, como nosotros tenemos muchas vidas y muchos contratos al venir a reencarnar, pues uno de esos también está la homosexualidad. Si nosotros vemos en la historia, también vemos en la época de César, de Julio César y de otros, pues siempre se ha vivido esa parte. Eso quiere decir que el planeta, dentro del proceso, también está el proceso de la homosexualidad de diferentes maneras. Simplemente que ahora se habla y antes no se hablaba. Y era visto de una manera, voy a decir, condenante, ¿no? Pero ahora estamos abiertos a hacer esa parte. La parte nuestra como terapeuta es poder hacer entender a ese ser, o a ese familiar, o a esa persona que está viviendo, el poder liberar su alma y su posición. Esa es mi parte como parte de mi experiencia, Gloria. Muchas gracias. Gracias, Tania. Pablo Flores, por favor, abre tu micrófono y pon tu cámara. Hola, pues espero no extenderme mucho y ser muy concreto con lo que es tema. Voy a analizar dos partes, desde mi formación jurídica y desde mi parte médica y de mi parte terapéutica, que a mí me parece muy valioso porque creo que viví todas las experiencias. Pablo, perdón, preséntate, por favor. O sea, ¿a qué te dedicas? Ah, ok, ok, ok. Yo soy alumno también de Aurelio, fui formado por él, también he estado en otro tipo de formaciones en hipnosis, soy abogado, soy médico y terapeuta. Más que médico, me considero un terapeuta. ¿En qué país? Entonces, ¿cómo? ¿En qué país estás? En Bogotá, Colombia. Entonces, desde la parte legal, trabajé mucho tiempo en la parte legal, precisamente atendiendo todo este tipo de problemática, y me encontraba con esta parte cultural que estaba mencionando Pepe y que se vive, tenemos que estudiar las teorías de los otros países, la parte legal, histórica de los otros países. Entonces, encontraba mucho la homosexualidad, hombres, en dos aspectos básicos, a nivel de la práctica, estoy hablando a nivel de lo que se ve, de la práctica, no de lo que yo pienso, por abusos, y otros en muy mínimo porcentaje, porque lo vivían, porque lo sentían. Y en la mujer pasaba lo mismo, exactamente lo mismo. En particular, en Colombia, creo que he estudiado algo de México y algo de la parte centroamericana, España. Entonces, se idealizaba mucho la parte médica, en el sentido de que muchas tarlas introductorias que nos traían a veces a exponentes de otros países, nos decían que tenía que ver con la genética. Ellos les trataban la epigenética, les trataban la parte morfológica, les trataban, la genética no tiene nada que ver en esto, por favor. Esto no tiene que ser un desorden de cromosoma, etc. Entonces, se enfrascaba una discusión tremenda, en el sentido positivo, pero quedaba desmontada la parte genética. Por ningún lado arranca, por ningún lado arranca desde la parte genética, como lo quieren ver o mostrar la parte científica práctica. Pero también hay otro fenómeno particular, y es que los grupos feministas LGTBI hacían unas charlas introductorias, más que mostrando la libertad de derechos y de libertades, mostrando más volverlo en una moda. Y ahí entrábamos nosotros a intervenir. En particular en Colombia, por eso está en estudio en este momento, un proyecto, estoy hablando de Colombia, un proyecto de ley, donde precisamente le están dando facultad a los padres de familia para ellos escoger los colegios que tengan determinada orientación en su sexualidad. En este momento está en discusión. Precisamente porque teníamos que intervenir a veces en los colegios, enviarlos a psicólogas, nuestras trabajadoras sociales, a ver qué estaba pasando. Porque lo estaban viendo, no porque lo sintieran, sino que las charlas feministas y LGTBI lo estaban haciendo ver como una moda. Y resulta que no se definían. Una de las características del ser humano es también la definición. Claro, tiene que ver la parte cultural. Pero estaban teniendo problemas los rectores, los colegios, etc. Y tuvimos que indagar y veíamos que lo estaban viendo como una moda y no porque lo sintieran. Esa es la conclusión que sacamos. Y por eso está saliendo en Colombia en particular una serie de normas. Lo otro particular que aquí había anotado para que no se me olvidara está en cuestionamiento hoy en día. Pese a las diferentes teorías, lo que sabemos del espíritu ha sido o bien porque en medio de la hipnosis hay un maestro que nos dice o bien por medio de canalizaciones. Eso es lo que sabemos. Lo mismo sabemos de los registros y todas las teorías que hay en torno a eso. Pero en realidad es lo que nos dijeron de lo que nos dijeron de los que nos dijeron de los puntos de vista, de los puntos de vista, de los puntos de vista. De eso no hay nada seguro. De eso no hay nada seguro. Hoy en día inclusive han salido muchas teorías y han desmontado las otras en el sentido de que hasta qué punto el espíritu tiene facilidad de escoger en su libre albedrío qué va a hacer aquí. Y acuérdese que nos cuentan hasta donde nosotros podamos entender y captar. Hasta ahí va la situación. Hay que recordar eso muy bien. Y a eso hay que ponerlo siempre en duda porque eso no es nada que sea cierto. Eso tiene muchas variantes. Lo cierto es que hoy en día ya se sabe que esto, estas teorías nuevas y lo que ha surgido han ido poniendo en duda lo anterior frente a la decisión realmente del libre albedrío de si podemos escoger o no escoger. Mi experiencia como estudiante y como médico es en una ocasión antes de ser estudiante de Aurelio estudié con él en el 2020 21, disculpe. Entonces, en una ocasión me encontré como hace Aurelio con un hermano una entidad o un espíritu dentro en medio de la atención en una persona y empecé un diálogo con él. Resulta que ese diálogo con esa este espíritu o este hermano como a veces le llama porque realmente es un hermano que puede estar en desorientación está en un cuerpo de un paciente hombre y era femenino. y desde que estaba le dije que desde cuando estaba el diálogo concluyó en que hacía como cinco años y en ese momento ese muchacho me acuerdo que tenía como 18 o 20 años si no estoy mal empezó a coger a tomar acciones femeninas cuando lo conocían que era futbolista que era karateka que era posiciones muy femeninas y esa fue la pregunta que yo le hice ¿por qué quieres influenciarlo a él en la parte femenina? Si ves que él es un varón podemos dialogar podemos hablar bueno sin tener las herramientas que nos dio Aurelio puede soltar de cierta manera pedirle dialogar con él para que voluntariamente dejara y hubo un cambio en el muchacho hubo un cambio o sea en ese sentido la hipnosis produjo un efecto después del maestro Aurelio me acuerdo que tuve un caso muy similar con una otro espíritu que estaba esta vez fue lo contrario era una mujer y era un hombre en la misma situación ¿no? me acordaba cuando veo los videos de de Aurelio cuando ha tenido que dialogar y de cierta manera negociar en parte para decir bueno déjalo tranquilo bueno esa parte quedó clara porque hay más gente esperando hablar y acuerde que el tiempo bueno ya voy en Colombia el tiempo es oro y oro también espero ya acabó Aurelio entonces básicamente sintió lo mismo en la parte femenina ¿no? hubo algo que al excluir ese espíritu esa entidad hubo un cambio rotundo en esta señora o sea en esos sentidos yo considero que la hipnosis sí puede colaborar bastante para que haya una posibilidad de que haya una mejoría en las personas frente a la decisión de la persona de ese camino de su sexualidad tiene que ser sentida cogida y en eso efectivamente no podemos nosotros reñir si notamos que no hay nada dentro de él que lo pueda estar perturbando gracias ok gracias no si está súper claro desde el primer café que tomamos con el maestro de que nosotros como psicoterapeutas o como terapeutas somos neutros tenemos debemos tenemos la obligación de ser neutros solamente estamos para ayudar a bueno a lo que nos manden los guías ¿cierto? Luis Téllez por favor abre tu micrófono sí buenas tardes a todos Luis Téllez de estoy en México estoy también alumno del del maestro Aurelio yo de manera muy resumida voy a comentar algo yo creo que la la sexualidad es una de las tantas y diferentes formas de dar y recibir amor tenemos que estar abierto a que hay muchísimas posibilidades de demostrar ese amor y la homosexualidad para mí es una de esas tantas la otra es que en la mayoría de los casos de la homosexualidad es una elección es una decisión ya sea en esta vida en la vida actual o en vidas anteriores o en la plan de la reencarnación la toma de esta decisión de venir a este a esta nueva vida con con esas tendencias o esa inclinación también creo que es la pareja con la que se decide hacer esa muestra de amor va más allá de de si es hombre o es mujer creo que va y tiene que ver mucho con la sintonía con la vibración con la semejanza de pensamientos y de de lo que quiere aprender bueno luis usted está ahí ya como ya le cogimos la idea y hay muchas estela hace rato que está inquieta se mueve para todos los lados dejemosle oportunidad estela de que nos diga quién es nada más para terminar por favor así como hay blanco y negro y entre blanco y negro hay infinidad de grises también debemos de pensar que en la posibilidad que entre hombre y mujer hay muchas diferentes posibilidades ese sería mi comentario gracias estela te veo inquieto hace mucho mucho rato pero no ha levantado la mano y porta pero ha levantado ya ha volvido la cabeza aunque me oye me escuchan sí ah bueno porque es que yo soy muy ignorante en él y estaba buscando la manito por eso no podía entrar yo me di cuenta de nuestra opinión sí sí bueno yo bueno mi opinión yo quería dar una testimonianza una yo soy colombiana son 36 años que vivo acá en Italia tengo dos hijos y uno de ellos es homosexual ¿no? yo quiero comentar un poquito mi experiencia si se puede ¿no? porque sin viendo a Gloria la vez pasada hace 15 días precisamente decía que nosotros como como padres de familia sobre todo yo como madre yo cuando supe cuando supe la cuestión de que mi hijo era homosexual puedo contar cómo lo supe y qué sentí qué experiencia lo hago muy rápidamente no es que lo tuyo tiene mucha validez porque tú eres parte del del tema más que lo que hemos opinado algunos que no somos parte del tema tú sí exacto yo quiero comentar un poquito porque al final quiero hacer unas preguntas ¿no? yo tengo dos hijos el primero 33 años después después de 8 años tuve mi segundo hijo con mi con mi primera gravidez yo tuve problemas me diagnosticaron por una enfermedad muscular y no me habían no me habían no tenían que los doctores me decían que no de no tener más hijos bueno conclusión tuve mi segundo hijo cuando yo tuve mi segundo hijo y esto es muy importante decirlo yo yo como ya mi primero era varón yo deseaba mucho tener una una hembra una que fuera hembra y lo deseaba y si como yo tenía mi problema muscular a dos meses me hicieron la bilocéntesis y lógicamente supe el sexo cuando yo supe que era un varón yo duré prácticamente una semana llorando no porque ya yo dije ya yo no puedo tener más hijos porque me iban a desconectar porque era un peligro que yo tuviera más hijos y entonces sufrí mucho lloré bastante nació este niño sano gracias a dios lindo precioso a nueve años cuando yo fui a colombia todo el mundo era se llama gabriele todo el mundo era gabriele gabriele ya que bonito que esto que el otro y yo siempre le decía no me lo consientan mucho que me lo van a volver mujer así no y a él yo le decía siempre gabriele deje de hablar hable como hombre deje de ser pechichón que no sé qué pechichón pero no es que era muy hablaba como pechichón no ha manerado bueno este niño creció muy inteligente porque terminó química ahora está actualmente está en milán haciendo el doctorado de química de materiales cuando tenía más o menos 20 años no yo sí me daba cuenta que un muchacho tan tan simpático tan buen mozo nunca me hablaba de mujeres y yo veía a sus amigos que tenían y a mí esta cosa un poquito o sea pero lo veía macho a mí me parecía imposible bueno seguramente pero ve al momento ve al momento porque si das muchos detalles laterales exacto no lo que yo quiero es que son muchas cosas por lo menos no las diga todas porque nos va el tiempo diga lo más importante exacto bueno lo más importante cuando él a 20 años que él participó a una manifestación de esta gay yo le pregunté así bromeando y ma tú porque fuiste tú eres gay entonces me dijo sí mamá desde hace tiempo desde hace tiempo soy gay bueno yo el mundo se me vino encima el mundo se me vino encima todavía ahora no lo acepto o sea lo estoy no lo nunca lo he como decir lo he refiutado como se dice no no ya entendimos esa es la parte importante todavía hoy no lo acepto todavía exacto y pero yo ahora como decía Gloria uno siempre se se agarra que a la fe que pide esto que lo otro pero yo lo que quería preguntar era ¿por qué este niño cuando tenía nueve años ¿por qué él en Colombia era enamorado de una de una niñita? ¿es posible que después cambie cambie su forma de pensar? esta es una de 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 mis preguntas claro más que de pensar creo que es de sentir hay muchísimos gays tanto hombre como mujer que tienen hijos que han tenido familias y todo ¿no? o sea y sí es emoción principalmente ya sí lo que y también en la 14 años una vez me trajo a la casa un muchacho que si era bastante amanerado y yo le dije pero ese muchacho me parece que sea homosexual y me dijo sí 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 es homosexual y basta la cosa quedó ahí pero yo no le no le presté atención lo único que quiero decir que nosotros como yo antes tengo muchos amigos gay pero una cosa es tener amigos y otra cosa es vivirlo en carne propia ¿no? porque es una cosa que uno siendo sobre todo más latinoamericano uno esta cosa no la acepta no quiere yo ya entendí ahora te respondo al final te respondo al final pero yo ya entendí no ya prácticamente yo lo que sí como sintiendo a usted aurelio la vez pasada que decía que ahí como este árabo ¿no? que 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 tuvo que alguien lo tocaba alguna cosa así que realmente con su terapia él sano ¿no será que fui yo la que le impulqué eso durante la gravidanza durante que él estaba dentro de mi barriga de mi yo te pregunto ¿en qué hay tu mortificación? yo te pregunto ¿en qué cambian las cosas la respuesta que yo te dé? en nada las cambia sí en nada las cambia pero por lo menos porque yo digo en nada en nada las cambia me gustaría que cambiara pero siempre la esperanza yo yo continúo ¿esperanza de qué mujer? esperanza de qué tu hijo de repente por darte gusto a ti tal vez porque tú lo indichiste o por lo que fuera ya es él está definido aquí creo que la que se tiene que trabajar como hizo Pepe eres tú tú tienes un sentimiento de culpa diciendo ay por mi culpa él es así y como si el ser así fuera pues un fenómeno y no es un fenómeno él es una persona que tiene gustos diferentes él es un hombre con gustos diferentes según mi punto de vista pero nada más trabaja tu sentimiento de culpa si quizás él quiso darte gusto a ti porque está dado y reconocido que la mamá tiene una influencia muy muy grande porque nosotros estamos unidos eternamente con nuestros hijos porque lo tenemos dentro de nuestro cuerpo durante nueve meses pero acá tiene que trabajar él está contento con su con su elección está disfrutando y como dice Freud nosotros hemos nacido para buscar el placer y él es un varón que busca placer o que encuentra placer en la sexualidad con gente de su mismo género eso no lo hace diferente sino que como latinos como también lo dijiste tenemos esa creencia de que es diferente y que wow lo van a señalar y toda la cosa solamente cuestión de tu filtro que tendrías que arreglar pero después por él aleluya que hay una terapia con don Aurelio sí 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 yo sí yo la yo la la quiero hacer incluso hablando con María Gracia de Messina que te conoce Aurelio cómo no vea cómo no la voy a conocer si tengo en la mano algo que ella me regaló esto es de Messina Italia María Gracia aquí tengo tu regalo esto era de los niños de María Gracia sí ella también me da muchos consejos yo sé que yo me estoy trabajando sobre todo pensando positivo pensando las cosas buenas de ella bueno pero después no da sus opiniones porque está más gente esperando turno sí no no lo que yo digo es que uno como madre lo que decía Gloria uno no no quiere acertar esto uno no quiere acertar busca busca la fe busca el milagro por eso un hijo preciosa tienes que trabajar en la que no se te crees tú tienes que trabajar contigo sí pero yo también me pregunto por qué si aceptas con terapia con 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 terapias descubren que no son homosexual no puede ser que él yo le inculqué eso en tanto que era un feto no podría ser también yo te pregunto eso será la selección ¿no? cuando él quiera eso yo te pregunto supongamos que él quiera cambiar él te ha dicho que quiere cambiar no 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 quiere la cebra la cebra ya no es el pollito debajo de las alas de mamá gallina claro sí acéptalo sigue siendo tu hijo mira algo que comenté también la vez pasada era de que a veces los papás aceptan con mayor tranquilidad a un hijo drogadicto que a un hijo homosexual entonces tú lo tienes homosexual que le guste tiene otra manera de complacerse pero está sano no tiene alguna enfermedad no está en riesgo su vida no es drogadicto no hace daño a nadie o sea ¿qué es lo que prefieres tú? entonces ama a tu hijo tal y como es si tu hijo fuera ladrón si tu hijo fuera ladrón tú lo amarías igual ¿cierto? entonces haz lo mismo ámalo trabaja tu sentimiento de culpa porque tienes ese filtro ahí y adelante con la vida ¿de acuerdo? ok guadalupe algo chiquito gracias gracias guadalupe algo chiquito porque ya nos llegó la hora no alarguemos el tiempo porque el tema está muy interesante y me están diciendo sí, trataré de ser perdón gracias sí, guadalupe abre preséntate por favor gracias sí, pues soy guadalupe sánchez soy de México también soy alumna del profesor Aurelio trataré de ser muy breve yo tuve el caso de un joven que viene por depresión porque no sabía qué hacer con su vida él era homosexual entonces al hacerlo entrar en en hipnosis al entrar en la hipnosis él se va a un momento de su niñez entre los seis y los siete años donde él estaba acompañando a su padre en un en una cantina su madre enviaba a este niño pues a vigilar a su padre entonces él en ese momento ve a su padre con con mujeres con un comportamiento en las cantinas porque este cuidado que él hacía de su padre se prolongó por varios años y entonces él no quería esa figura de su padre pero curiosamente desde la primera relación que él tuvo el primer contacto que él tuvo con un hombre él a quien quería en en ese en ese encuentro pues era su padre ¿no? entonces él de esto que les digo tendrá como unos seis o siete meses y él dice que su visión acerca de los hombres ha cambiado que él está haciendo amistad con con mujeres con mujeres desde desde esa desde esa sesión entonces este este joven le encontró un sentido diferente él 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 a quien buscaba en todas esas parejas porque él dejó de sentirle sentido a la vida porque él empezó a buscar a una persona a otra a otra a otra y y no no le llenaban esas relaciones ¿no? él buscaba algo y y entonces él dice que hace ese tiempo él se siente muy tranquilo se siente en paz fue lo que encontró que bueno bien gracias Guadalupe gracias gracias creo que cierra el tema el doctor Ramiro Montaño y luego Aurelio bueno yo más que cerrar el tema yo os invitaría a continuar con este tema nuestro próximo encuentro porque hay muchísimo por decir yo creo que entre los participantes muchos quieren seguir hablando y yo tengo unas conclusiones bastante largas ¿no? desde la genética que se tocó y como desde el deseo en el vientre de la madre y muchas cosas más que sería interesante ver y luego también hablar un poco de cuando la homosexualidad se convierte en una enfermedad o en un trastorno porque también puede suceder en los casos por ejemplo en el que la persona no llega a aceptarse y comienza a hacerse autolesionarse y hacer muchas cosas entonces ahí nos queda mucho mucho tema por hablar así que yo más que cerrar os invito a seguir investigando y a encontrarnos en 15 días este tema entonces claro ahí en ese que no se aceptan es donde lo que yo dije la vez pasada ¿no? que primero hay que trabajar para que él se acepte bien y disfrute y sea feliz con su decisión ¿no? así que maestro Aurelio adelante bueno como el tema va a seguir que apenas estamos arañándolo voy a poner pero si se hizo más interesante que la vez pasada ¿verdad? porque ya hemos hecho la tarea hay varios de varios de los compañeros Guadalupe todos que ya se han metido a examinar sobre el tema entonces a mí me gusta mucho poner ejemplos la pregunta clásica es ¿se nace se hace o se es? así de simple es la pregunta pues resulta que yo quería empacar unos regalitos que tenía para niños y niñas y le dije a una amiga que tenía aquí oye mientras yo estoy en esta charla tú me empacas estos juguetes que voy a regalarles a niños y niñas ahora en la navidad y le entregué unas cajas azules y le dije aquí me coloca lo que es para niños y tenía cajas rosadas y le dije aquí en las rosadas me empaca lo que es para niñas y le entregué todo eso y ella se fue a empacarlos pero resulta que se fue a empacarlos de noche en una habitación a lo oscuro porque usted sabe que así es como empacan a los niños generalmente a lo oscuro y de noche y me trajo ya los regalos empacados y yo empecé a repartirlos en esa fila que tenía de niños y niñas allá en el orfanato azul es un niño tome esto es para usted rosao es una niña tome esto es para usted y se fueron los niños a jugar con sus regalitos pues resulta que ocurrió lo que algunos están pensando los cambió esta amiga no a todos pero como los empacó de noche ya los curó un niño al que le tocó esta caja azul resulta que lo que tenía adentro es algo que me regaló María Gracia Cheli de Messina Italia que era de la niña de ella y el niño encontró esto ahí y él lo vio tan natural si venía en una caja para él él vio muy natural jugar con muñequitas una niña que recibió una cajita rosada cuando la desempacó tenía un carrito bomberos un carrito policía y ya vio tan natural jugar con el carrito si eso fue lo que le regalaron pues bien yo creo que ya quedó el tema abierto y entendido a nosotros como espermatozoides nos empacaron en unos óvulos a lo oscuro y entonces viene la otra pregunta con la que voy a rematar en caso de que hubiera que culpar a alguien en ese proceso ¿a quién vamos a culpar? al niño ¿qué culpa tiene el niño? que lo hubieran empacado en otra caja en otro envase a la persona que empacó tampoco la podemos culpar no había luz ni había forma de poner luz aunque en el hospital dicen que sí que dio a luz qué cosa tan rara la gestaron en la oscuridad y resulta que cuando ya llega es dio a luz vio la luz entonces entonces vamos a culpar al papá o a la mamá tampoco porque fue un proceso que como ustedes se dieron cuenta no se define plenamente consciente hay muchos factores a tener en cuenta ya lo dijo Pepe factores espirituales factores hormonales factores mentales si yo sé que el ser humano está muy dado a decir blanco y negro el ser humano está muy dado a escoger entre dos y tanto es que la balanza tiene dos platos no conozco una balanza con tres platos ni con cuatro no el ser humano es algo más complejo que no se define entre dos platos de una balanza esa es la palabra creo que es un tema tan complejo que merecemos otra reunión más ¿cierto? nos estamos encontrando en la quincena del mes de junio ya a mitad de año se va rapidísimo pues muchísimas gracias tenemos también en junio creo el curso en Ecuador ¿verdad Elio? en junio curso presencial del 15 al 18 de junio con Jania la que ahora habló mi colega de Italia será en Guayaquil contacto Jania Pino teléfono whatsapp más 593 987 525 12 y 9 para los que no entendieron queda escrito acá en la parte de abajo del vídeo sí también lo has compartido en la invitación entonces maestro para no cruzarnos con tu evento el siguiente café lo hacemos el domingo 11 de junio domingo 11 además que el domingo 17 el 18 acá es día del padre bueno yo mi papito ya está en el cielo ¿no? pero hay muchas personas que celebran y que también mira qué coincidencia hemos coincidido la redundancia con un día el padre y la madre entonces sería que nos vemos el día domingo 11 de junio de acuerdo a su tarea prepárense muy bien para sacar estas cosas tratemos por favor de hablar temas generales concretos en lo posible estar hablando de que yo hice tal cosa y a mí me tocó eso en excepción de esperanza ¿no? porque así pero de preferencia hablar de temas que sean generales para que cada uno pueda agarrar el poquito que por ahí no es útil a Eduardo creo que a Héctor le quedó pendiente porque levantó la mano así que el 11 eres el primerito en la lista Héctor nos estamos viendo Gracias, maestro Gracias, Gloria Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, muy amable Buenas noches a todos Gracias María Gracia me sirvió Adiós